Hola amigos, estamos en la Feria Internacional del Libro y vamos a hablar con Mechaín Doroteo Guerra, ilustrador y caricaturista político sobre el proceso de dibujar caricaturas. Mechaín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen gusto verte. Bien. Sobre todo, queremos saber más o menos acerca de tu larga carrera dibujando, haciendo caricaturas políticas, y sobre todo preguntándote, ¿qué te llevó a dibujar en primer lugar? ¿De dónde vino esta pasión? Bueno, yo empecé a dibujar en el colegio, como muchos, como muchos artistas empiezan a desarrollarse desde el colegio. Dibujaba a los profesores, a los alumnos, los caricaturizaba, y me hice popular en el colegio justamente por este talento que yo tenía. Pero, posteriormente, tuve la suerte de entrar a Monos y Monadas apenas salí del colegio. En esa época yo tenía el sueño de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, a estudiar Artes Plásticas, que era en realidad lo que yo quería hacer en un principio, ¿no? Sí. Pero, como me metí lleno al mundo periodístico, el destino me llevó por ahí, pero estuve durante algunos años trabajando, y me animé, entonces, a estudiar Ciencias de la Comunicación. En realidad, esto para mí fue un buen soporte para seguir mi carrera de caricaturista. Yo he seguido muchos años en diferentes medios, he trabajado desde el Dereo de la Corónica y entre otros ya desaparecidos, y, finalmente, sí, finalmente trabajé, pues, en el comercio y luego en el Dereo de 21. Tú has estado bastantes años en Monos y Monadas. ¿Qué experiencia en particular, alguna anécdota graciosa todavía recuerdas de esos tiempos? Ah, bueno, este, cuando yo salgo de la, este, consigo mi primer trabajo, fue en Monos y Monadas, ¿no? Sí. Yo tenía 17 años, ¿ya? Y luego, este, mi padre no quería, quería que yo sea médico, no quería que me dedique a la, a la caricatura. Pero, al poco tiempo, este, empecé a llevar mi sueldo, pues, le enseñé mi sueldo a mi papá, y se emocionó, me dijo, ¿qué, tú puedes ganar con esto, puedes ganar esto? Este, y, bueno, yo, a partir de ahí, ya continué, porque era algo que realmente más me gustaba, más que por lo que ganaba, por, por el placer mismo de dibujar, ¿no? Este arte me permitió, decir cosas que quizás no lo decía con la contundencia que dice un dibujo, con estas caricaturas, con este arte, ¿no? Este arte que es muy potente, muy poderoso, llega muy bien al lector, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo es el proceso de caricaturizar? ¿Cómo es el día al día de un caricaturista, más o menos? ¿Cómo este lleva todo el campo, el proceso? El caricaturista periodístico, el caricaturista que hace caricaturas editoriales, debe estar muy informado, tiene que estar desde las primeras horas, escuchando noticias, leyendo periódicos, informándose a través de las redes, y para darse una, formarse una opinión, una idea del tema, ¿no? Tomar una posición sobre esto, ¿no? O sea, no es solamente ilustrar el hecho, sino tomar una posición, ¿no? Y a partir de ahí empieza ya todo el proceso creativo, qué es lo que uno va a hacer, ¿no? El proceso creativo, donde siempre está presente el ingrediente del humor, el sarcasmo, la sátira, ¿no? Sí, ya se va a hacer todo. Y bueno, a partir de ahí empieza ya el trabajo físico, que es la parte final de todo el proceso de la creación. Al final se hace ya la parte física que generalmente demora un par de horas o tres horas, y ahí culmina todo el trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil cuando estás como representando a una persona, un personaje, una idea? Mira, si nos referimos al aspecto global de todo el trabajo, de toda la viñeta, es la idea, ¿no? O sea, la parte creativa es lo más complicado. Para mí es lo más complicado, más que el propio dibujo, ¿no? ¿Siempre quisiste hacer caricaturas políticas o tendrías en mente dedicarte más a algo humorístico, a viñetas, así, cómics? Sí, yo tenía pensado dedicarme en principio a la historieta, a los dibujos animados, ¿no? Quería ser director de dibujos animados algún día. Quería hacer historieta, ser guionista y ser dibujante de historietas, pero aquí en el Perú todavía es un poco difícil vivir de la, ¿no? O sea, como un trabajo, es muy difícil vivir de la historieta. Entonces, yo me metí a este mundo que tiene que ver más con el periodismo y desarrollé la caricatura política, la caricatura editorial, ¿no? Que es un tema que también me gusta analizar los temas de actualidad. En tu opinión, ¿qué opinas acerca de los cómics en sí, como formato para contar historias e ideas? Porque está cercano y 2021 tenía una colección con pop fiction, donde vamos a adaptar novelas clásicas al formato de cómic. Tú, desde como caricaturista, ¿cómo lo ves desde ese ángulo? Ah, me parece muy interesante. Muy interesante que estos temas se hayan llevado al cómic, ¿no? Hoy, en estos tiempos, hay una movida muy importante del cómic, ¿no? Hay un público cautivo que está esperando ese tipo de productos. Y, en tu opinión, ¿qué sería acerca de la inteligencia artificial? Eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Puede afectar a los ilustradores, de cierta forma? ¿De qué maneras? Sí, puede afectar. Puede afectar. No sé todavía hasta qué punto, pero yo he probado en hacer algunas cosas con inteligencia artificial. Sinceramente, todavía no me han convencido, pero hace cosas muy interesantes. No sé, cosas muy interesantes. Y, obviamente, pues, si sigue en ese camino, el ilustrador, el ilustrador, por ejemplo, de textos, de libros, que prácticamente ya tienen sus días contados, ¿no? En la historieta también van a entrar a competir con los sovietistas. Pero yo creo que en la caricatura política es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más complejo. El humor muchas veces se maneja de manera local, ¿no? A veces no es lo mismo escuchar, por ejemplo, algo humorístico en Inglaterra, ¿no? O en Estados Unidos, que acá, ¿no? Quizás los gringos se ríen de otras cosas, no manejan el humor de la misma manera, ¿no? Y este humor que manejamos acá es muy peruano. Entonces, la inteligencia artificial, para que se adapte a eso, es poco todavía, quizás, falte un poco un avance un poco más, que vaya más allá de lo que es actualmente, ¿no? Aquí tenemos uno de tus libros con toda la colección. ¿Podrías enseñarles cuáles fueron algunos de tus favoritos, en todo caso? ¿Ha sido toda la colección que has hecho para Perú XXI? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Alguna memoria en especial? ¿Alguna anécdota curiosa? Bueno, mira, este libro lo hice en la época... Esto fue antes de la pandemia, pero estaba todo el tema de la corrupción, ¿no? Sobre todo de los presidentes que iban desfilando por los jueces, por los juicios y terminaban muchos en la cárcel, ¿no? Entonces, vi en las viñetas que yo hacía diariamente, ¿no? Que había un relato histórico de los últimos años de la corrupción en el Perú. Y empecé a compilarlos y los separe por personajes y este trabajo lo hice luego con Perú XXI, ¿no? Más adelante, para que ellos lo editen, ¿no? Entonces, hay personajes como Ollanta Humala, ¿no? Está, este... Escúchame, ¿qué tal a medio? Está Alan García. Está Alan García. Y también Toledo. Sobre todo porque lo que es interesante de los dibujos es que son... Hay muchas exageraciones, una nariz, unos labios prominentes... ¿Es lo primero que destacas cuando miras las fotografías de estas figuras al dibujarlas? Sí, cada rostro tiene características, ¿no? Que intuitivamente el caricaturista va detectando, ¿no? No es tan sencillo como deformar los rostros porque terminas deformando y no se parece a nadie, ¿no? Entonces, esto tiene un proceso, una técnica que el caricaturista lo maneja y por eso que un caricaturista puede hacer una caricatura tuya de frente, de perfil y de espalda, por ejemplo, y te reconoce, ¿no? Esa es la maravilla de la caricatura, ¿no? Puede hacerse eso, ¿no? Sí, participa. Porque no solamente es la cara, sino también es la forma de pararte, es la forma de hacer un gesto, son un montón de cosas que entran en una caricatura. ¿Y qué futuros proyectos tienes en mente? Yo, en este momento, aparte de continuar con el Otorongo, seguir haciendo las portadas del Otorongo, tengo en mente de hacer una compilación de las portadas del Otorongo que todavía no se han hecho y hay un proyecto también muy cercano que es de hacer historietas, historietas, una serie de historietas, ¿no? Que probablemente lo hagamos con el Pélico Perú 21. Perfecto. Gracias, Mechaín. Ha sido un gusto tenerte. No, el gusto ha sido mío. Gracias por la entrevista. Y, bueno, invito al público a visitar el stand de Perú 21. Así es. Estamos en el stand 196 y, como dice Mechaín, tenemos bastantes productos, entre ellos nuestra nueva colaboración con Pop Fiction, una colección de novelas clásicas adaptadas al formato de cómic. El segundo tomo, la segunda parte de Drácula, estará a la venta a partir del jueves primero.